Ahí estoy agregándole la salsa inglesa al lagarto, espectacular y bueno, ahí están las porciones individuales Como quieran hacerlo, muy fácil de hacer, anímese porque está riquísima realmente Bueno, a ver los ingredientes que se necesitan Bueno, vamos a necesitar para el caramelo 200 gramos de azúcar y 15 mililitros de jugo de limón Para la isla 7 claras, una pizca de sal, 250 gramos de azúcar y 10 gramos de almidón de maíz Y finalmente nos quedaría para la salsa inglesa que necesitamos 250 mililitros de leche, 7 yemas, 100 gramos de azúcar y 50 mililitros de oporto lagarto Y con eso estamos listos, hay que disfrutar y pásenla súper lindo Bueno, buen fin de semana Igualmente lagarto